El procurador Fernando Carrillo le envió una carta al superintendente de salud Fabio Aristizábal solicitando que se adelante una intervención forzosa a la EPS Medimás por presuntas deficiencias en la prestación de este servicio de salud y por aparentes malos manejos administrativos. Para la Procuraduría la situación de la EPS Medimás no ha mejorado desde que se inició la intervención de la superintendencia de salud en 2017. A la fecha se evidencian agravadas las condiciones de incumplimiento de la capacidad científica y la capacidad técnico-administrativa. La Procuraduría señala que por presuntas deficiencias en el servicio de salud los pacientes han presentado 17.000 tutelas. Para el Ministerio Público también resulta alarmante la situación financiera de la EPS dado que la entidad dice que los pasivos son de 2,8 billones de pesos. La EPS tiene pérdidas mensuales por más de 108.000 millones de pesos. En la carta enviada al superintendente Fabio Aristizábal el Procurador le pide que tome medidas urgentes para intervenir la EPS.